Bueno, primero me piden acá, mandamos un saludo de la Comisión de Asuntos Internacionales de Carta Abierta. Segundo, la pregunta concreta es cómo convertimos esta extraordinaria empatía de esta mañana que tenemos acá entre Grecia, entre Argentina y nuestra patria grande latinoamericana en un cambio, en una acción real. Y después, concretamente, cómo hacemos para que mi otro pobre país, que además de Argentina es Italia, nazca algún silisa y alguna otra cosa para que pueda modificarse y aportar también al cambio del mundo. El incremento en armas en Grecia puede ser un gendarme local que apunte contra las fuerzas, por ejemplo de izquierda, que intenten apartarse del área del euro y el sistema financiero dominante. Hola, quiero preguntar si usted en su plataforma contempla la posibilidad de acuerdos con el UNASUR fundamentalmente para que el UNASUR pueda colaborar en el desarrollo de los países más debilitados en Europa con alimentos y petróleo y también en ciencias y tecnologías con la fabricación de medicamentos. Se está contemplado eso en su plataforma. Gracias. Dale a la compañía que está atrás tuyo. A la compañía que está atrás tuyo. Bueno, yo quería preguntar qué pasa con la central sindical de Grecia. Nosotros hemos tenido problemas con nuestra central sindical. Recuerdo que la iglesia era como un órgano del Mazot. El ministro de Trabajo, cuando ganaba el Mazot, era el presidente de la central de trabajadores de Grecia. En el 2008, el escándalo era que no solamente el presidente era un ministro de Trabajo, el vicepresidente era de nueva democracia. ¿Sigue siendo este problema el mismo en Grecia o ha evolucionado? Atrás, allá atrás. Dale, ahora te doy a vos, Dora, después a vos. Sí, la pregunta es la de la gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos acá para el chino, los partidos políticos, el griego, campos, la circunstancia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora, para, 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 Dora, Dora ahí. Mi pregunta es, ¿Usted piensa que la crisis europea está solamente circuncrita a los intereses neoliberales? ¿O piensa que esto puede estar en función de un reordenamiento geopolítico del mundo? Por ejemplo, en el enfrentamiento de Estados Unidos con China. ¿Diana? Digo, ¿Usted piensa que puede haber una avanzada de ese tipo o que es solo un problema neoliberal? ¿Diana? ¿Diana? Yo me estoy a Diana. Acá está Diana. Bueno, mire, yo, a mí me parece que ustedes en realidad no tienen ninguna deuda, el universo entero tiene deuda con el pueblo griego. ¿Ustedes no podrían plantear que escondore la deuda por todo lo que el mundo le debe al pueblo griego que inventó la democracia? Y, por así, yo, compañero, el pueblo griego que solo inventó la democracia, el fármaco, el ritmo, también inventó el diálogo filosófico, también inventó el diálogo filosófico, y me parece que lo que ocurrió acá interrumpiendo una pregunta que forma parte del diálogo, es decir, pregunta y fundamentación, esa es la esencia de la política, lo creo totalmente inadecuado. Que creo inadecuado lo que ocurrió acá en términos de las preguntas que hizo fuerte además. El diálogo filosófico, fundamentación, pregunta y intercambio dialógico al término sepital. ¿Qué tal también la doble asumió así? Es un profundo error filosófico. A través de las comunidades económicas, me imagino habrá analizado que la política de salud podía llegar adelante en el caso de haber ganado las elecciones. Bueno, como no han ocurrido así, si podría decirnos tres o cuatro ideas centrales del manejo de la salud cuando tengamos la primavera que hay. Nuestro país se llevaron políticas para cerrar con la deuda externa y me encontró muchas críticas de un sector de la izquierda por el pago de la deuda externa en el sentido de aislar esa dependencia económica para otorgarnos un sentido de autonomía. ¿Qué piensa usted de la izquierda, de Grecia, con respecto al pago de la deuda externa como esa política de independencia económica? ¿Qué piensa usted de la izquierda, 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 de los otros oficiales, de la historia de nuestra historia, cuando el Estado de la República, y en la Alemania, y en el Alemania, y en la Alemania, y en la Alemania, con sentimientos para que sigan la democracia. Bueno, primero de todo, en siempre tenemos en esto historias paralelas con la Argentina, tu mismo dictadura, a la Argentina, donde las fuerzas en el exterior las usaron, para no solamente matar a la democracia, pero para servir a sus intereses perilípticos. Pero después de la dictadura militar en la Iglesia tuvimos desde abajo un movimiento de democratización dentro de la Iglesia. Nuestro Iglesia es un ejército profesional, hay conscripción de los ciudadanos, los ciudadanos, los pueblos. No sentimos que estamos en peligro, de parte del ejército Diego, un peligro para la democracia. Y quiero mencionar al mismo tiempo que los oficiales son también mítimas de la crisis económica, de la tragedia humanitaria en el país. No hay una sensación de peligro por los padres. Así que puedo decir claramente, en un sentido, creo que tenemos que tener un tipo de peligro de parte del ejército. Pero los fenómenos más peligrosos dentro de las fuerzas de seguridad de la Iglesia. Pero tiene que ver con el gran aumento de la extrema derecha en el país. Y esto uno lo tiene que analizar profundamente, primero de todos, en los pueblos. Y esto uno lo tiene que analizar profundamente, primero de todos, en los pueblos. Pero cuando tenemos índices de la destrucción de la sociedad, de la barbaridad que entra en la sociedad, en los pueblos. Y esto es un tipo de ideología, puede ocurrir y ocurrir en el pasado. Ahora, sabemos que, que hay un problema que nos ha dado a la izquierda, o a la izquierda. Tenemos que tener nuestros ejemplos y la democracia de los animales. Y la democracia de los animales, no tenía, por supuesto, el memorándum o el Tratado de la Coría, pero tenía el Tratado de Versalles. Y tuvimos el crecimiento del neocismo. Y sabemos lo que ocurrió para la humanidad y qué consecuencias tuvo Europa sobre eso. Estoy muy preocupado de este fenómeno, pero al tiempo muy optimista de que las fuerzas no serán mucho mas solitarias. El pueblo griego no puede dar la espalda a su tradición y a su historica, porque siempre luchó para la libertad de la democracia. Pero tengo que decirles que también el periodo para los ejércitos, que el partido de Reunas y en Grecia, por ser Dorado, no es solamente un periodo para la democracia, pero es la reserva del mismo sistema, porque no es una fuerza artisistérica. Es el brazo más fuerte del sistema. Y lo que nos preocupa es que hayan más poderosos de la democracia, no solo de la democracia, sino de la democracia. Y por eso nuestros adversarios políticos que están en el gobierno no solamente tratan de crear una nueva teoría, que es la teoría de los dos extremos, como la democracia. Y por eso, se ponen en la misma balanza a las fuerzas nuestras fuerzas, que son fuerzas que resisten y que luchan por la democracia, por la social, por la profundización de la democracia. Y por eso, se ponen en la misma balanza a las fuerzas violetas, criminales, que matan a gente, que retornan a gente, que matan a los señales, que tienen que tener que tener que tener que tener que tener que tener. Gracias. 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 Ahora, sobre la pregunta de la central de trabajadores griegos. tenemos una crisis representativa de los sindicatos y de este sindicato que es el sindicato más alto, más poderoso. es una de las grandes de las ciudades de los trabajadores griegos y de la ciudadanía de los trabajadores griegos. es una de las necesidades de los líderes y de las necesidades de los trabajadores griegos. Y también tiene la capacidad de representar el trabajo precario, el trabajo escondido, como decimos nosotros, el trabajo negro, donde no hay ningún tipo de garantía. Y eso no lo representan esta gente, no tiene la capacidad de desarrollar. Y por eso es una de las razones que ha perdido gran parte de la sensibilidad en la sociedad. Y una de las grandes debilidades es que cada vez que tenemos un presidente en la central de trabajadores, ese, en el próximo gobierno, se convertirá en el ministro del trabajo. ¿Pero cómo vamos a estar esperando a cambiar y romper con estas políticas tradicionales? Queremos luchar en ese frente también para crear nuevos espacios representativos, y un verdadero, democrático, pluralista para los trabajadores. La pregunta sobre el Partido Comunitaria es un trauma. ¿Qué es un trauma? Es un trauma. No tengo que traducir la palabra trauma. Es un trauma. Es un trauma, entonces, que creemos que es un trauma y es una otra relación con el gobierno. de estos grandes mares que daban en las últimas elecciones. Lo que me preocupa es que la actitud de la digerencia dirigirse al partido comunista griego en las últimas elecciones si ellos estaban en frente de unidad popular por nosotros hoy tendríamos un gobierno. No estoy hablando de que tenemos que estar en el mismo partido. Podríamos colaborar. Pero primero de todo entendernos de quién es nuestro enemigo común. Gracias. Me pregunté sobre las diferencias que tenemos con la Comunicación. Yo no voy a hablar de las diferencias como cultura y como trabajo. Algo que, por lo que, en el caso de la Comunicación, se hicieron la fuerza de la Comunicación de la Comunicación y no, en el estado de la Comunicación. Pero, pero, si no, no, no. ¿Como puede ser que a la Comunicación? Porque antes de las escuelas se hablamos, el 4% de la Comunicación de los que está llegando. Ahora, el escenario político era lo siguiente. Las últimas elecciones de los otros territorios. 4% y el partido comunista 7%. ¿Por qué los coñinos tienen fuerza de la Comunicación de los territorios? Por eso nosotros anteriormente nos dimos cuenta El gran problema que tenemos que enfrentar en este momento como fuerza izquierda son los tratados de hostilidad, los tratados con la crónica Y eso es lo que vale hoy, la necesidad de la necesidad Y es un agueroso, los tratados con la crónica Y no, por lo que tenemos que hacer, desde la primera vez, la sociedad que nosotros creemos, y esto va a ser, pero es una estrategia de la crónica Y por eso lo primero que tenemos que hacer es tener una táctica de romper todos esos tratados La construcción de la sociedad socialista es nuestra visión también, es nuestra estrategia Pero tenemos que tener prioridades La prioridad hoy es salir de este contexto, tenemos que salir de este Porque no puedes crear un mundo, lo que nos ayudan a los trabajadores Porque en realidad no puedes crear un mundo, lo que no puedes crear un mundo Y si no puedes hacer una acción, lo que no puedes hacer un mundo Porque en realidad no tienes que tener trabajadores Obreros, para que no sean la sociedad, lo que tienes, lo que hayes Porque el ataque más duro fue hacia la clase trabajadora, hacia los guerreros, hacia los guerreros. Nosotros siempre hablamos de nuestra visión, de nuestras estrategias, siempre lo mencionamos en nuestros discursos, y nuestra visión es el socialismo y la democracia. Pero siempre hablamos con esta lugar muy avanzada de todas las fuerzas de izquierda, que puede convertirse en un frente del poder popular. Y cuando nosotros hablamos en los últimos comandos electorales, nuestra Concilia Central era romper con la Troika, romper con los tratados, y la Concilia Central del PSOE, lo confía en el SIRISAM, lo confía en el SIRISAM, lo confía en el SIRISAM. Pero otra diferencia que tuvimos en nuestras estrategias en los últimos tiempos, es que tuvimos una resistencia dentro del Parlamento muy fuerte, con una elevación de choque frontal contra las fuerzas neoliberales, y al mismo tiempo apoyamos siempre a todos los movimientos sociales nuevos y espontáneos que están creados en el país. Siempre los apoyamos, pero no con una tradición de hegemonizarlos. Pero siempre, por otro lado, la organización de la Comunidad, la Comunidad, la Comunidad, la Comunidad, la Comunidad, la Comunidad, la Comunidad. Yo, presentó durante el choque dentro del Parlamento, su visión contra el gobierno de la reaccionaria, de las fuerzas neoliberales, y al mismo tiempo nungra por todo estos movimientos y se arregó dentro criticando la cultura. Y la tercera, importante diferencia, nos llamamos y continuamos a llamar a las diferencias que tenemos. Nosotros nunca vamos a hacer un trabajo oficialmente, siempre le vamos a pedir cualquier tipo de colaboración, desde la más alta hasta la más alta, es traer nuestra política central. Pero el Partido Movistario siempre insiste en esa polémica contra nosotros. Y eso es una de las razones del resultado electoral en el escenario de la fuerza izquierda. Incluso, por lo tanto, esperamos en la demanda de todos los ciudadanos. Pero hoy en día, serímos, xamantolos, a los compañeros, y a todos los ciudadanos, y a todos los ciudadanos, y a todos los ciudadanos, y a todos los ciudadanos. Y a todos los ciudadanos, y a todos los ciudadanos. Y a todos los ciudadanos, egipto, que es muy en las relaciones, y a todos los ciudadanos. Y, creo que he respondido en este tema que le damos a la vista de la violencia. Por supuesto que no es un cambio neoliberal, sino que no es un cambio neoliberal en el capitalismo. Pero es un cambio que en el museo de los políticos. Tiene que ver también con el cambio político en el suceso, en el suceso. Nosotros consideramos que esta es una característica de la crisis más dura que es la fase neoliberal y capitalista de una crisis diaria, hegemonizada más que todo por los Estados Unidos. Y por eso en nuestra agenda de trabajo hablamos de la diversidad entre los pueblos, de la colaboración de los movimientos de paz, de la solidaridad entre los pueblos, y de la justicia de la justicia y de la justicia. Contra estos escenarios de geopolíticos de tormenta geopolítica, si es el escenario de geopolíticos en la región nuestra, y en la región de la justicia de la justicia? Ahora, hay algunas preguntas sobre las preguntas sobre la justicia. Hay preguntas muy concretas que tienen que ver por nuestra política para la salud pública. Quiero decirles que tenemos que ver con su capitalismo. Quiero decirles que tenemos que ver con su capitalismo. La salud pública es un derecho garantizado para todos, que no tiene que ver con su capa social, a donde pertenezca, con su nivel económico. Esa es la visión central nuestra, nuestra propuesta política. Pero tenemos que garantizar, primero de todo, el luchano para que lo venga público, no sean privacizados. ¡Privatizados! ¡Bravo! ¡Privatizados! 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 ¡ gené �ad physicists! Esta propuesta política es como si acepta la gente que se muera en la calle, en la misma cosa. Y esta es el centro de barbaridad que se ha visto en el liberal grupo. Y esta política lo llevo en la época Medioval. Pero si vete a un helicóptero, seguramente se ha escuchado que se muera en la música. Si te visita a un hospital público en Grecia, estoy seguro que ustedes ya conocen ese ataque de que los empleados públicos nunca trabajan, son aragones. Nunca tienen la culpa los bancos, los sistemas financieros, ellos no lo trabajan. En Grecia, los bancos y los agradecimientos han tardado 200 millones de ayudas, entre comillas, de parte del sistema financiero europeo. Pero si vete a un hospital para 40 años, si vete a un hospital para 40 años. Esto es una tragedia. Gracias. 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 pero de esa manera no queremos decir que pretendemos defender poderos burocráticos, ineficientes, pero sí vamos a defender a la sociedad y a sus derechos. Ahora, en el tema de la deuda de la soberanía, para nosotros la soberanía simplemente la definimos como democracia popular donde las decisiones se llevan son del pueblo.